Quiero agradecerles por todo este amor que siempre me han dado a través de los años y sobre todo en estos últimos meses. Muchísimas gracias por tanto amor. Thalía que está en Nueva York y decidió abrir las puertas a sus más íntimas experiencias. Presentó el libro Cada Día Más Fuerte, publicación que contiene las memorias de la cantante mexicana. Al evento la acompañó su esposo Tommy Motola, así como un nutrido grupo de fanáticos. El relato repasa los años de vida y carrera de Thalía, que ha vendido más de 25 millones de discos. También incluye sus vivencias, ay perdón, en la cima del éxito personal y profesional. Y los eventos que han desgarrado su corazón, como la muerte de su padre, el secuestro de sus hermanas, la reciente muerte también de su madre, bueno, como les decíamos, y la enfermedad que le cambió la vida.